Restos de ollas, de hornillos, de sartenes, esto es todo lo que quedó de muchos de los hogares que se han visto asolados por alguno de los incendios más devastadores que ha vivido Chile en las últimas décadas. Los que asolan la región de Valparaíso desde el pasado viernes y han dañado especialmente la ciudad de Viña del Mar en la que nos encontramos y también las localidades de Quilpue, Villa Alemana y Limache. Son más de un centenar las personas que han resultado fallecidas por estos incendios, una cifra que puede ir aumentando en las próximas jornadas a medida que las autoridades se concentran en el levantamiento de los cadáveres que todavía se encuentran en zonas de difícil acceso. Y también son miles las casas según las proyecciones de esas mismas autoridades que se han visto afectadas, dañadas parcialmente o totalmente destruidas como muchas de las que podemos encontrar aquí por estos fuegos devastadores que se propagaron a una velocidad inusitada. Mientras, este lunes las condiciones climáticas eran más favorables para el control de los focos y los vecinos se esforzaban en la remoción de los escombros para iniciar las tareas de reconstrucción. También se iniciaba el catastro por parte de las autoridades para poder establecer el alcance de los daños y también ofrecer ayudas económicas a aquellas personas que lo necesiten. Del otro lado, Chile movía su red de solidaridad. Miles de personas desde Santiago hacían acopio de agua, de productos no perecereros, de comida, de productos higiénicos, de alimento para animales y camiones enteros llegaban a esta zona para dar un poco de cariño, para recordar que están en los corazones de todos a estas personas que han vivido una de las situaciones más desoladoras, la de quedarse literalmente con lo que llevaban puesto.